Te voy a contar cómo puedes ver la televisión o cualquiera de tus series preferidas en la pantalla de un Mercedes GLB como este o de cualquier Mercedes con M-Bucks. Es algo que enseñé en mis historias hace unas semanas y por lo que me habéis preguntado muchísimo. Y hoy por fin os voy a enseñar cómo podéis hacer para ver la televisión, Netflix, YouTube y cualquier cosa que quieras en la pantalla de tu Mercedes. Lo primero que tienes que tener es Apple CarPlay o Android Auto. Muy importante, lo necesitas sí o sí. Y lo segundo que necesitas es este cacharrito que ahora os voy a enseñar cómo funciona. Este es el dispositivo. Como podéis ver es una caja negra de unos 10 centímetros de largo. Tiene toma USB-C y aquí tiene una ranura para introducir una tarjeta SIM. Es importante. Funciona tanto con una propia tarjeta SIM como yo tengo metida como compartiendo la conexión de datos de tu teléfono móvil. Una vez que tenéis el cacharrito del que os voy a dejar un enlace para que podáis comprarlo, es tan sencillo como colocarlo aquí, enchufar a la toma donde funciona el Apple CarPlay o el Android Auto que ya sabéis que es esta y esperar a que se inicie en la pantalla. Una vez enchufado el dispositivo, el sistema Mbox lo detecta como un dispositivo de Apple CarPlay. Ahora es tan sencillo como pulsar aquí y encontramos un sistema operativo que trae instalado el dispositivo Android en el que encontramos muchas aplicaciones preinstaladas como por ejemplo Netflix, Movistar, YouTube y muchas más. Si quieres alguna que no viene preinstalada, es tan sencillo como meterte en el Play Store y instalarla. No tiene ningún tipo de limitaciones. Así que una vez aquí, por ejemplo, puedo entrar en Netflix y seguir viendo mi serie favorita. Voy a poner por ejemplo estos dibujitos que están viendo mis hijos. Aquí los tenéis y como veis se ve y se escucha perfectamente. Tiene otras muchas más funcionalidades como por ejemplo, entrando en este icono del menú, accedemos en CarPlay, accedemos de forma inalámbrica, activamos de forma inalámbrica el Apple CarPlay tradicional para ver las aplicaciones del iPhone, por ejemplo, con el que estoy grabando. Si quieres volver en algún momento al menú original del Mbox, tan sencillo como pulsar la casa. Os recuerdo, simplemente tenéis que comprar este dispositivo. Os dejo un enlace de compra en las Stories y si las Stories han caducado y estáis viendo esto en TikTok o en formato Reel, déjame un comentario, mándame un privado y te mando el enlace.